Muy bien, buenas tardes. Voy a mandar otro video a mis alumnos de semana 18 para asegurar que ya están entregando todo lo que necesitamos entregar. Estamos en semana 3, todavía hay tiempo, no hay problema. Aquí en la página principal de curso, siempre recuerdas en anuncios, puedes buscar los anuncios activos. Unas ligas más importantes, por ejemplo, mi profesor aquí, lo voy a abrir en otro tab. Las sesiones anteriores, evaluación, ya lo tengo abierto. Y pues ya básicamente es todo como clave para hacer sus entregas. Deben navegar el resto del curso, pero esas son las claves. Horario mío, entre lunes y viernes, 8 a.m., 8 p.m., por ese sistema de You Can Book Me. Lo voy a abrir en un contenedor aquí. Puedes ver que pues tengo horarios abiertos mañana, tengo horarios abiertos mucho más en la semana que entra. Opciones, escoges una opción cualquiera, automáticamente traduce tu horario local determinado por tu compu. Checa que está bien. Pon tu correo. Cuidado en poner el correo bien porque te va a mandar un correo para confirmar tu nombre. Dime que estás en semana 18. ¿Qué es tú? Junta conmigo. 15 minutos es suficiente. Dile que no eres robot y confirmarlo. Bien importante hacer citas conmigo si tienes preguntas y es parte de tus entregas. Las sesiones anteriores, me falta subirlo. Ahorita lo voy a subir. Sesión 2, perdón. Evaluación. 70% es tu portafolio. Entonces eso tienes que cuidar en entregar tu portafolio de gestoria y compromisos. Ok. Eso lo vas a subir en un ilumen. Dos actividades que tienen que hacer. Ahorita las voy a mostrar. Actividad mi historia este semestre y actividad de reflexión con que me quedo. Y debes hacer sesiones con tu asesor y mentor. No hay entrega de eso. Deben hacerlo. Son requisitos muy importantes. Por favor, que estén en contacto con su asesor académico y mentor o mentora o asesora. Y hacer una sesión conmigo. Por eso el sistema de hacer reservación conmigo. No lo dejen hasta el último día porque ya se acaba el tiempo. Aviso más que nada. Los viernes son mis días más complicados para hacer citas porque está súper lleno con clases. Debes hacer los dos quizzes. Un quiz de código ética, quiz de navegación de plataforma, pero ya no están incluidos en evaluación, pero deben hacerlo. Aquí son las dos actividades. Actividad de reflexión con que me quedo. Vas a ver una serie de conferencias y subir tu reflexión aquí en esa actividad. La otra actividad es mi experiencia este semestre. Es una presentación. Vas a hacer una presentación, grabar algo, una infografía, un cortometraje, podcast, lo que tú quieres hacer y subirlo al Padlet que ya hice. Puedo ver que eso es lo de Diego. Un favor, si tienen chance, hay una entrega aquí que no hay entrega. Yo tengo que hacerlo, pero bueno, yo voy a revisar. Si hay problema, avísame. Debes agendar tu sesión durante la situación con tu profesor. Por favor, de hacerlo y pues yo lo voy a tachar como si lo hiciste o no lo hiciste. Yo recomiendo que lo entregues como Ken, por favor, de marcarlo, ya lo hice. Y la última es tu evidencia. Con base en tus sesiones, colocar tus respuestas en el mismo archivo que trabajaste en la evidencia avance 1. Esa es la liga que dice las instrucciones. Vas a guardar un PDF, lo vas a subir al dentro de aquí. Ahorita no quiero bajar porque yo puedo ver todos los alumnos aquí. Tú vas a ver Ilumen, subir un PDF aquí y a cumplir. Estamos en semana 3. Espero que ya empiecen a darle duro entrega. Y yo voy a estar encima de ustedes en las próximas dos semanas porque mi reto es garantizar que todos van a pasar ese curso de semana 18 de semestre 2. Que tienen un excelente fin de semana. Cualquier problema, pues que se ponen en contacto conmigo otra vez con el Liga de Profesor. Tienes todos mis datos de contacto. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Tienes todos mis datos.